hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén muy bien hoy es sábado la lavadora está apurada trabajando vamos a ver qué vamos a comer el día de hoy bueno estaba pensando qué es lo que íbamos a hacer para la comida el día de hoy y llegó mi esposo de trabajar y pues ya trajo unos clacoyitos bien sabrosos recién hechos queso y tortillas de harina y pues claro no podía faltar ahí el vicio de la coca pero normalmente ya no tomamos mucho refresco ya en esta casa entonces miren les contaba que trajo la collos estos vienen así en esta forma así es como los venden por aquí trajo tortillas de trigo porque a mi suegra le gustan mucho las tortillas de trigo y pues nada más bueno estos los voy a freír voy a preparar una salsita voy a hacer una sopita de pasta con calabazas y pues nada más es lo único que voy a hacer les digo que también trajo tortillas de harina y trajo quesito queso de hebra así que es lo único que vamos a preparar ahorita una sopa salsa y a freír los clacoyos para la comida también trajo los huesos para hacerles caldo al perro porque ven que bueno no sé si recuerden que les comenté que a él le hacemos a los perros les ponemos caldo para darles todos los días de comer y también trajo sus tortillas porque ya no tenían tortillas entonces pues es lo que vamos a hacer ahorita y miren también mi esposo me trajo estas florecitas están bien bonitas no tengo un florero grande así que solamente las puse en esta cubeta pero están bien bonitas miren normalmente mi esposo no es este esas personas que sólo esperan alguna fecha para regalar algo él es bien detallista así que pues ni siquiera es raro que me haya traído flores pero lo cual lo agradezco es bien bonito aquí nos los huesos de nuestros perros bueno pues racionamos las las bolsas para que alcance para una olla de caldo normalmente les hacemos para tres días entonces les ponemos seis pedazos de rabatilla porque nada más les damos su huesito en la mañana ya en la tarde pues nada más su caldito con sus tortillas y es así como alimentamos a nuestros perritos estas ya las metemos al congelador y ya nada más vamos sacando cuando las necesitamos por este lado pues ya puse a tostar los chiles y los tomates para preparar la salsa ya voy a poner a freír la sopa y a moler el tomate y 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 la sopita ya está aquí bien doradita a lo mejor por la luz se ve no dorada pero si ya está doradita entonces pues ya voy a ponerle el jitomate y también le voy a poner y 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 el otro día estaba viendo un video en donde estaban haciendo unas palomitas con mantequilla y dicen que salen igual que que las que venden de mantequilla con azúcar o algo así entonces voy a hacer la prueba a ver si me salen este el otro día lo intenté y se me quemaron así que vamos a ver ahorita si nos salen lo primero pues vamos a buscar los ingredientes vamos a buscar el maíz palomero yo me acuerdo que si tenemos yo me acuerdo que si tenemos así que ya lo vi ya tengo un amontonadero aquí miren otra vez se acuerdan que que en mi primer video lo acomode bueno pues ya está un tiradero otra vez ya ven que uno ocupa cualquier cosa y viene uno y lo nada más al acomodarlo pues lo deja uno ahí entonces pues así está decían que también se usa mantequilla y también un poco de azúcar es que yo pongo aquí en este traste mi azúcar pues aquí está ya tengo mi maíz palomero mi mantequilla la puse en esta bolsita porque la envoltura ya está muy maltratada voy a ponerle yo un poquito de aceite para que no se queme la mantequilla y aquí está el azúcar vamos a ver cómo nos quedan miren ya cambié de lugar mi sopa para que se cocine aquí voy a bajarle un poco porque luego se me riva y ya tengo aquí una olla en la que voy a hacer las palomitas espero que si me quede porque ven que les digo que la la vez pasada se me quemaron entonces también tengo una tapa porque ven que luego pues brincan mucho yo le voy a poner mantequilla un pedazo no he visto las cantidades pero pues yo le voy a poner este pedazo este pedazo para que no se queme la mantequilla le voy a poner aceite la vamos a prender para que se derrita la mantequilla aunque la otra vez se nos quemaron pero aún así nos comimos las que las que no se alcanzaron a quemar porque estaban ricas si me gustaron y vamos a ponerle el azúcar aquí pues como nosotros no comemos mucha azúcar voy a poner solamente cucharada y otra poquita y vamos a dejar que se deshaga la mantequilla voy a preparar las palomitas para que se deshaga la mantequilla para que el ratito nos sentemos a ver una película mi esposo ya llega de trabajar bueno llegó ahorita pero salió y el reto que llegue pues ya comemos y nos pasamos a ver una película aún no decidimos que película vamos a ver ahorita preguntamos y mientras se descarga la película pues comemos y ya después a comer palomitas ya se derritió la mantequilla ya se derritió la mantequilla pues ya voy a ponerla en los graditos de bueno los maíces solo que hay que estar como a las vivas porque si no empiezan a brincar como como desesperadas las palomitas ya puse las palomitas el maíz palomero ahorita ya voy a taparlo porque si no va a empezar a brincar así que vamos a taparlo ya está hirviendo aquí adentro con el maíz palomero así que le tapamos para que no vayan a empezar a brincar ya huele rico a mantequilla ya se escucha que se están reventando escuchen entonces parece que ya se están haciendo el fuego está pues un poquito alto y ya se escucha que se están reventando los maíces ahí adentro ahorita les enseño cuando termine de termine ese ruido porque si les tapo ahorita la olla pues vuelan las palomitas el coquín dice que son tequitos el coquín dice que son tequitos pues ya salieron las palomitas espero que no se hayan quemado las del fondo porque eso me pasó la otra vez es como quedaron y huele ricas miren muy ricas ahí en el fondo parece que se querían empezar a quemar, creo que agregué mucho maíz, creo que puse muchos maíces entonces creo que eran más poquitos, pero pues así se ven, ahorita que se enfríen voy a probarlas a ver que quedaron, la otra vez si me gustó el sabor que tenían, miren por ejemplo esta, está quemada, y pues ahorita que se enfríen vamos a probarlas ahí en el fondo de la olla parece que ya se empezaba a quemar, me imagino que es por la cantidad de azúcar o la cantidad de maíz que puse, pero pues creo que esta vez se salvaron más que la vez pasada y miren aquí están nuestras palomitas, ya están para ir a ver la película, nada más vamos a esperar que lleguen los que no están y ya empezamos, ya los probé y pues a lo mejor no saben tal y como las venden en los cines, pero pues están pasables no están muy dulces porque no les puse pues mucha azúcar, pero pues quedaron ricas normalmente las comemos con sal, porque les ponemos salsa valentina y todo eso, chamoy y cosas así pero ahorita se me antojaron hacerlas dulces, así que pues ya están y pues amigos así es como me quedó la comida, la verdad es que es muy sencilla pero está muy rica y bueno después de que yo termine de hacer las palomitas mi hija hizo también y la verdad es que a ella le quedaron mucho mejor que las mías porque dice que ella le puso más azúcar que la que yo le puse entonces si quedaron más ricas las de ella y las de ella como puso menos cantidad de maíz en el aceite y la mantequilla pues las de ella no se quemaron, las mías están un poquito diferentes a las de ella porque las mías se estaban quemando hasta el fondo pero al final de cuentas lo que hicimos fue revolver las que ella hizo y las que yo hice para que pues nos comiéramos todas y eso fue lo que pasó, nos sentamos a ver la película y nos terminamos pues todas las palomitas y bueno amigos miren al final de cuentas si encontré un florero que teníamos por ahí escondido y ya se ven y lucen mucho mejor las flores aquí en este florecito entonces esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado regalenme un me gusta, suscríbanse y pues nos vemos para el siguiente cuídense, adiós